O, igni spiritus paracliti, vita vite omnis creature, santus es, vivificate. Liturgia de las Horas, Laudes, Oración de la Mañana, Tercera Semana del Tiempo Ordinario, La Conversión del Apóstol San Pablo, Lunes 25 de Enero de 2021. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona, alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. Himno ¿Cómo has logrado, Señor, este cambio nunca visto? ¿De Saulo, el perseguidor, en Pablo, heraldo de Cristo? Pablo muele en su molino el Antiguo Testamento. Cristo le sale al camino, le arrastra en su seguimiento. Siempre la Iglesia recibe, como un eco del Señor, las cartas que Pablo escribe, dictadas por el amor. Infatigable viajero, recorres la tierra entera, apóstol y misionero, hasta el fin de tu carrera. Como una flecha abruñida, vas a la meta, de suerte que sólo Cristo es tu vida, y una ganancia a la muerte. Descúbrenos la victoria de Jesús crucificado, para compartir la gloria del Señor resucitado. Amén. Salmo 62, 2 al 9 El alma sedienta de Dios Antífona Sé de quien me he fiado, y estoy firmemente persuadido, de que el justo Juez tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé de quien me he enfiado, y estoy firmemente persuadido de que el justo Juez tiene poder para asegurar, hasta el último día, el encargo que me dio. Daniel 3, 57 al 88, punto 56 Toda la creación alabe al Señor Antífona Te basta mi gracia, Pablo. La fuerza se realiza en la debilidad. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida al Señor Cielos, bendecida al Señor Aguas del espacio, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astros del cielo, bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Vientos todos, bendecida al Señor Fuego y calor, bendecida al Señor Fríos y heladas, bendecida al Señor Rocíos y nevadas, bendecida al Señor Témpanos y hielos, bendecida al Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor Cetáceos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Hijos de los siglos, bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo Ensalzémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Te basta mi gracia, Pablo La fuerza se realiza en la debilidad Salmo 149 Alegría de los Santos Antífona La gracia de Dios no sea frustrado en mí Su gracia trabaja siempre conmigo Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén La gracia de Dios no sea frustrado en mí Su gracia trabaja siempre conmigo Lectura breve Hechos 26 del 16b al 18 Me he aparecido a ti Precisamente para elegirte como servidor Como testigo de que me has visto ahora Y de lo que te revele en adelante Te salvaré de tu pueblo y de los gentiles A quienes te envío para que les abras los ojos Y se vuelvan de las tinieblas a la luz Y del dominio de Satanás a Dios Para que creyendo en mí Obtengan el perdón de los pecados Y parte en la herencia de los consagrados Responsorio breve Tú eres un instrumento elegido Apóstol San Pablo Tú eres un instrumento elegido Apóstol San Pablo Anunciador de la verdad por el mundo entero Apóstol San Pablo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Tú eres un instrumento elegido Apóstol San Pablo Cántico evangélico Antífona Celebremos la conversión del apóstol San Pablo Que de perseguidor pasó a ser un instrumento elegido Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Celebremos la conversión del apóstol San Pablo Que de perseguidor Pasó a ser un instrumento elegido Preces Queridos hermanos Habiendo recibido de los apóstoles La herencia de los elegidos Demos gracias a nuestro Padre Por todos sus dones Diciendo El coro de los apóstoles Te ensalza Señor Por la mesa de tu cuerpo Y de tu sangre Que nos transmitieron los apóstoles Con la cual nos alimentamos Y vivimos El coro de los apóstoles Te ensalza Señor Por la mesa de tu palabra Que nos transmitieron los apóstoles Con la cual se nos comunica La luz y el gozo El coro de los apóstoles El coro de los apóstoles Te ensalza Señor Por tu iglesia santa Edificada sobre el fundamento de los apóstoles Por la cual nos integramos en la unidad El coro de los apóstoles Te ensalza Señor Por la purificación del bautismo Y de la penitencia Confiada a los apóstoles Con la cual quedamos limpios De todos los pecados El coro de los apóstoles Te ensalza Señor Digamos ahora todos juntos La oración que nos enseñó El mismo Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Señor Dios nuestro Tú que has instruido A todos los pueblos Con la predicación Del apóstol San Pablo Concede a cuanto celebramos Su conversión Caminar hacia ti Siguiendo su ejemplo Y ser ante el mundo Testigos de tu verdad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Que tengan todos un buen día En la presencia del Señor ¡Gracias!